¿Quieres que te explique una cosa, Javier? ¿Tú sabes por qué no se han nombrado 3.000 docentes? Porque no tienen plata para pagarle. Entonces, retrasan los nombramientos en el Ministerio de Educación. Escuche esto, panameño. Retrasan los nombramientos para ahorrarse ese mes de salario. ¿Un mes o un mes y medio o dos meses? ¿Cómo quieren irse a la huelga o no saben por qué? O le das un TEFA, o sea, le das un temporal a una persona, la manda y no le pagas por año y medio. Un evento de la calidad de Expocome, muchas veces nosotros no lo valoramos. No lo valoramos porque sea todos los años. Miren, el pabellón de China es inmenso. Estados Unidos tiene su pabellón. Taiwán, que no tiene relaciones diplomáticas con Panamá, tiene un pabellón. Y todas esas empresas que vinieron a Expocomer están buscando a alguien que distribuya sus productos. Ya estamos listos aquí en la tertulia de martes, de miércoles. Hoy es miércoles. Sí. Sí. Nos dice el cigarrista, director de Capital Financiero. ¿Cómo estás? Oye, Guillermo, quiero que pidas el derecho de autor y lo cobres, porque hay otra emisora que ahora se ha inventado otra tertulia. Y le han puesto así, la tertulia. Digo, obviamente, la tertulia existe en varias emisoras de radio a nivel... No, no, acá, 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 que hay alguien... A nivel internacional... Alguien es ocioso, apaga los micrófonos. A nivel internacional existen varias tertulias, pero aquí en Panamá, esta es la tertulia. Original. Claro, es que se llamaba así. Pero, ¿quién son los graciosos? En tu amigo de RPC Radio. Yo sí lo que voy a proponer. ¿Pusieron la tertulia? La tertulia. Un programa de radio. No puede ser. Sí, sí, sí. Nada de ni vergüenza. Y dice que ya ponen música también. Ya también ponen música. ¿Y no quiere que me vaya para allá también? ¡Qué barbaridad! No quiere que nos vayamos para allá. Yo lo único que voy a decir es que yo... Yo no tengo ningún problema con... A los amigos de RPC Radio. No tengo ningún problema con los amigos de RPC. Los quiero mucho, los aprecio. Mi gente, mi brother. Yo he tenido oportunidad... Tú sabías casi tú allá, ¿no? Sí, yo sé. Hace muchos años, pero... Pero sí te digo una cosa. Me parece que la creatividad es importante. Sus condiciones no me gustaban. ¿Me entiendes, Guillermo? La creatividad es importante y... Y, ojo, tomar un nombre que ya se utiliza en la radio. Porque ya también... Incluso en Fabulosa hay una tertulia. Claro, nosotros nos choteamos con eso, pero eso fue un robo descarado que hizo Rage. Pero Rage, digamos que... ¡Én en la casa! ¡Én en la casa! Y ahí yo tampoco me voy a ofender, pero ya. Digo, está bien. Me llamo bien con ellos, pero tampoco es como para que se roben los nombres. ¿Qué más quieren? ¿Qué otro nombre quieren? No, no, no. Yo eso... Creo que ahí... Tú sabes... Falta creatividad, simplemente. Porque hay muchas formas de llamar a un encuentro... Pero eso no es culpa de la agencia. Claro. Bueno, yo te voy a decir... Yo sí te voy a decir... Yo voy a proponer que formalmente se cambie la tertulia de los martes el nombre y se le ponga la tertulia de todos menos Javier Castillo. ¿Ok? Ah, porque yo estaba a Hitler. No, pero eso fue una mera casualidad. Hitler, hermano. Yo sé, yo sé. Yo estaba aquí por casualidad. Yo sé, yo sé. Y Arán Cisneros para... Porque, por cierto, hay que anotárselo. De un momento a otro dijo, no puedo ir. Yo creo que él estaba chifiando algún tema. Estaba chifiando un tema de un candidato... Y alguna cosa... Ya se ha inhabilitado. Se inhabilitó. Y Arán se inhabilitó. Se inhabilitó. Y a veces esa historia yo me la sé. Abrazo, Arán. Abrazo. Abrazo, señor amigo. Abrazo. Oye, Guillermo, importante... Ah, ya que estás aquí, te agradezco mucho. Te quiero pedir disculpas a los que estaban escuchando la primera media hora del noticiero esta mañana. Que tuvimos un tema con Radio Francia Internacional ahí. Después resolvimos, perdón. Sí, sí. Y nos ayudó Don Hidre Cigarrista. No, yo... Y hubo oyentes que nos escribieron y nos llamaron. La gente está pendiente. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Quiero que sepa, Guillermo, que cada vez es más terrible. En vez de ser más viable, factible, fácil, de que las autoridades de tránsito ayuden más. Además, el transporte del oeste hacia la ciudad de Panamá cada vez es peor. Pero fíjate... Modificaron algunos semáforos y ahora es peor. Pero esto también tiene que ver con otra cosa que no se toma en cuenta. Mira, Guillermo, para darte un ejemplo, mi hija mayor el año pasado, en diciembre, se mudó a Arreján. Ella vivía aquí en Parque Lefebre y se mudó a Arreján. Y ese es un carro adicional que se suma al tranque. Pero ¿cuántas personas se mudaron en diciembre a Arreján y la Chorrera? ¿Tú sabes cuántas urbanizaciones se están construyendo en esa zona y cuánta gente se muda? Normalmente se mudan en diciembre. Diciembre, enero, fecha, tú sabes. La gente quiere estrenar casa para la Navidad, para el Año Nuevo y es normal. Pero si tú cuentas, ponte que en esa barriada donde se mudó mi hija mayor se mudaron 50 personas. 50 personas, son 50 autos que se suman al tranque y multiplícalo por 100 barriadas que hayan entre Panamá y la Chorrera. Estamos hablando de 5.000 autos más. Entonces, hacer lo mismo, sabiendo que primero la población crece y por tanto el parque vehicular también crece, no te va a resolver el problema. Vas a tener una situación cada vez peor. Mira, yo te puedo decir, yo tengo un sobrino que trabaja aquí en Panamá, vive en mi casa. Lo quiero mucho, como un hijo mío. Y ese muchacho tiene que levantarse a las 3 y media de la mañana si no viaja conmigo porque tiene que tomar bus a las 4 de la mañana para poder llegar a la ciudad y estar en su puesto de trabajo a las 8 de la mañana. Fíjate, esa situación tan trágica que estamos viviendo en el sector oeste de Panamá. No solo en el sector oeste, también en el sector... En el sector este ni se diga. Ni se diga, peor. Entonces, yo, y no entiendo todavía por qué las autoridades no ven este problema como una urgencia, como algo a resolver, por lo menos a buscar un paliativo mayor al que se está dando en este momento. ¿Me entiende, Javier? ¿Me entiende? O sea, el simple hecho de abrir una vía a las 6 de la mañana no te está resolviendo el problema. Entonces, vas a tener que abrirla a las 5 de la mañana. Pero yo lamento decirte que el problema real siempre ha sido un problema de diseño. Aquí la gente, o sea, aquí los que toman las decisiones urbanísticas estudiaron contabilidad. No, pero... Porque, no, y yo sé, yo sé que tienes razón. Hay que buscar una solución, pero yo necesito que no saben de urbanismo. Pero mira, no es que no saben de urbanismo, Javier. O sea, espera, espera, espera. Y esto no es nuevo. Sí. Y tú sabes por qué lo quiero hacer, porque esto aterriza mucho... Esto aterriza... Esto aterriza mucho en otros de los temas que deberíamos tratar el día de hoy. Cuando se abre Villalucre, ¿ok? Se le permite a esta gente construir, no sé, 10 globos de terreno con mil casas por lobo. Yo estoy diciendo una cifra que no es. ¿Y sabes cómo se le da la entrada? Con una entrada a la izquierda. Una salida. Ajá. Con una entrada y una salida a la izquierda que no tenía ni semáforo. ¿Ok? Entonces después, cuando el tranque era descomunal y ya no lo traíamos, entonces a alguien se le ocurrió, ay, es que hay que poner un puente. El puente Bailey. Me explico. Entonces ponen ese puente malazo. Malo. Que no resuelve ningún problema. Entonces, ¿quién toma esas decisiones? O sea, tú me vas a decir a mí que cuando hicieron Villalucre... Porque después de eso hacen, ¿cómo se llama? Brisas del Golf. Yo voy más atrás. Y hacen exactamente lo mismo. Yo voy más atrás. Y cuando hacen, ¿cómo se llama? Condado del Rey, exactamente el mismo problema. Brother, ¿estamos viendo un patrón o no estamos viendo un patrón? Yo voy más atrás, Javier. Y te voy a decir por qué voy más atrás. No es posible que tú tengas un puente centenario con tres carriles y las dos vías de acceso tengan solo dos carriles. ¿Sabes que yo en la universidad... No, eso no tiene sentido. ...y di una materia de semáforo, simulación de sistemas. Así es, oye, pero es que esto lo... Y esas, pero eran uno y dos. Yo en simulación de sistemas, yo me imagino que tú también, un profesor que se llamaba Modaldo Tuñón, el ingeniero Modaldo Tuñón. Yo no le digo una, yo no le digo una. Modaldo Tuñón fue presidente de APEDE. Sí, señor. Tipo inteligente. Y él era experto en teoría de cola. Era su método, podíamos cuestionarlo, pero tipo sabía. Y él logró que la universidad tecnológica tuviera un aula, un instituto, pero sí un centro de investigación del tráfico, para que los estudiantes vayan desarrollando el tema. El tráfico en Panamá está estudiado ahí constantemente. Eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Y el tránsito lo sabe. Dile al director de la autoridad del tránsito que se siente ahí alguna vez. ¿Qué hace el tránsito? Todos ellos lo saben. ¿Qué hace el tránsito? El tránsito contrata a Diego Hurtado, que es productor de radio y televisión. Y le dice, necesito un estudio de la viabilidad en Panamá. Y Diego Hurtado le dice que son 30 millones de dólares. Y cinco años después le entrega el estudio. El estudio llega. Tenemos un estudio de viabilidad. Vamos a comprar semáforos. Compran los semáforos. Se acaba el gobierno y viene el otro. ¿Y qué hace el otro? No va a la universidad tecnológica. Eso no sirve. Eso no sirve. Vuelve a hacer otro estudio. Vamos a hacer un estudio. Los tipos de la tecnológica están sentados ahí mirando. Dicen, oye, pero yo tengo el estudio aquí. No, eso no me gusta. Yo te puedo decir cómo es el tráfico en cada carretera. En la universidad tecnológica tienen el tráfico hecho ya. Va a quedar como Sydney, Australia, si implementan lo que dicen. Mira, lo primero que todo. ¿Cómo tú puedes tener un país con rotondas y semáforos en la rotonda? No, no tiene sentido. Yo siempre veo que la gente se queja. Siempre peleaba con Edu y Cabrera de eso. Se quejaba de la rotonda. De hecho, le había puesto su nombre a esa rotonda. La de David Israel. Que era chiquita, que no sé qué. Mira, no sabe de eso. No habla. Esa rotonda debe funcionar. El problema que hay es un problema de flujo. Sencillamente tiene que evitar que un flujo tan grande venga por las laterales. ¿Y cómo puedes hacer? Pues desvíalo. Sí, pero tú sabes que eso se fregó cuando no se hizo la rotonda sobre la calle 50, que estaba planificada. Sí, ahí había una rotonda. Por eso que tú ves que esa rotonda, eso es rarísimo. Peor, peor. El plano original del Corredor Sur tiene dos puentes hasta el Corredor Sur que nunca se hicieron. ¿Por el Coco del Mar? No hay mismo, no hay mismo, en el mismo lugar. Recuerden también que Punta Pacífica no existía hasta el año 2007. Punta Pacífica es el resultado del crecimiento económico que se dio en el país, pero eso no estaba planificado. No. De hecho, ahí estaba el aeropuerto de Paitilla. Ahí era donde aterrizaban los aviones y terminaba la pista donde estaba la curva en… en donde está Multiplaza. Multiplaza. Así que eso se hizo prácticamente a lo maldita sea. Pero así está todo el país. O sea, la rotonda del… Hay que reconocer el derecho de autores de lo maldita sea a Orman. Sí, sí. Saludos a Orman. No, ¿y por qué me interesó moverlo? Y tú disculpa que moví el tema. Yo manejé una hora y veinticinco minutos para poder llegar aquí desde el área del Crisol. ¿Cómo se pasa todo? ¿Ok? O sea, no es que yo venía del este. Yo venía manejando y yo debería estar allá como en Campana, desayunando con un asado. Una hora y veinticinco minutos. Pero tú quieres que te diga qué es lo que me molesta, Guillermo. Que es una combinación de desidia y tontería. Como que a mí no me importa. Y lo aplicamos… Yo estoy en desacuerdo contigo. Lo hacen a propósito, Guillermo. ¿Para gastar más gasolina? Mira, tú ves esa calle que está al frente. Es una de las principales calles del país. Es la calle 50. Cuenta cuántos surcos se ven desde aquí. Surcos. Surcos. Surcos es como una canal. Es una carpeta asfáltica mal hecha. Claro. Hay ocho. No hay ocho, no. Hay como dos y seis. ¿Por qué? Porque la carpeta asfáltica es un betún que le han tirado ahí. Y ese betún tiene ahí como 20 años, ¿sabes? Entonces, esta cara… Todos los años, ¿alguien le tira de nuevo? Un pro. No, no le tiran, no le tiran. Hay un pro. Bueno, claro. El tipo de Trinidad y Tobago, si yo sé quién es. Que es amigo de varios presidentes. Porque el tipo se hace amigo de los presidentes justo antes que ganen. ¿Qué cosa? Yo sé quién es. Si tiene un bote más grande. No, no. Yo me sé la historia del tipo. Más grande que el del presidente de PRV. No, tiene un bote. Y en ese bote se forma una fiesta que ya yo tú quisieras… Ya quisieran los tipos de Playboy, ¿sabes? Hacer fiestas como ese tipo hace. Y el tipo siempre es el que le vende el alquitrán y la vaina a los gobiernos. Se hace amigo del panameñita, del PRD y del que no es PRD. Pero mira, es que Guillermo, tú sabes que hace muchos años yo estuve en un seminario de la industria del cemento. Y una de las cosas que decían ellos, la industria del cemento, es que ellos no entienden por qué en un país tan caluroso como Panamá, con un sol bestial, con lluvia nueve meses del año, tú utilizas carpetas fácticas… Otra vez la Universidad Tecnológica también tiene un centro de materiales, ¿de acuerdo? Exactamente. Que ya midió la temperatura ahí y llega a 56 grados centígrados. Sí, señor. Al mediodía. Se ondula al efecto del sol. Por eso es que tú vas manejando y sientes como que estás pasando por encima de alguien. Espérate, espérate. ¿Tú no te acuerdas que nosotros tuvimos un ministro que dijo que iba a poner una carpeta alfáltica sobre la autopista Panamá? Ah, no, no, no. La puso. La Panamá. Y que eso era especial. Eso era diferente. Era el super asfalto. Que ese asfalto iba a durar 20 años porque era mejor que el concreto. Eso es imposible. Y lo dijo en la televisión. Y yo estaba viendo así… Super asfalto. Lo llamaba así el super asfalto. Esperando que alguien le escupiera un ojo o algo. Yo le dije a la radio cuando yo estaba en ese época y yo le dije, a ti te vas a meter preso. Como efectivamente pasó. ¿A ti te vas a meter preso? ¿A ti te vas a meter preso? Que en algún momento viajaron al interior y regresaban por la autopista Panamá a rejan la chorrera y me decían, en ningún país del mundo yo he visto que se han destruido las losas de concreto para tirar una carpeta asfáltica. Eso solo ha pasado en Panamá porque era un negociado del ministro, por Dios. Eso no pasa en ningún país civilizado y serio porque todo el mundo sabe que el concreto tiene un mejor desempeño estructural que el asfalto. Ahora, tú sabes que ese asfalto está sobre el concreto. Sí, claro. Y el atuco muerto también. Esa es la idea. No, de hecho, acércate al manjol. Y el que no sabe lo que es un manjol es la traducción directa en inglés. El hueco ese donde la gente se cae. El hueco de humano que es donde la gente, donde tú entras a hacer mantenimiento de las tuberías de aguas negras y un montón de cosas. Y que cada vez que tú le echas carpeta asfáltica debería venir alguien y debería subir el manjol para que quedara al nivel. Y nadie lo hace y por eso hay unos huecos perfectos en Panamá. Son hermosos, son circulares. Sabes que siempre está en la licitación. Siempre está en la licitación. Siempre está en la licitación. Eso está, eso forma parte. Para que quede así como ese que está ahí. Exacto. Que esto sí lo hicieron porque era la segunda vez que soterraban los cables y ya les daba pena dejarlo más o menos. Ajá. La primera vez sí lo dejaron como les dio la gana. La segunda vez lo hicieron bien. Pero, digo, ya vemos que el mismo alcalde que quiere relegirse mantiene los cables en el aire. Vamos a decirlo relegimos para ver. Este tema de las calles y de la circulación es como el de los colegios, Javier. Yo entonces estaba esperando que hicieras una pausa. Estaba esperando que hicieras una pausa. La misma historia todos los años. La discusión de tontería es la payasada de la discusión de todos los años cuando comienza la cámara. Ayer yo estaba viendo la... Pasé por... No veo mucho la televisión local. Y pasé por un televisor y yo veo unos niños en un centro comercial. Y veo un poco de cosas como si fuera un salón. Pero un mall. Resulta que el Ministerio de Educación le alquila un mall. Sí, señor. Porque hay un colegio en Juan Díaz que se llama Gran Bretaña que está desguasado en el colegio. O sea, no es que lo han tumbado. Está desguasado hace años. Entonces a alguien se le ocurrió que a los niños había que meterlos en algún lugar mientras que construían la escuela. La escuela está siendo vandalizada. No es que la están tumbando. La está siendo vandalizada. Y no la están construyendo. La familia denunció que van más de 5 millones de dólares en pagos a ese mall por dar clases ahí. Yo quiero saber quién es el afortunado dueño del mall. Pero Guillermo, eso no importa. Yo te voy a ser sincero. Bueno, importa, pero no importa. No es lo más importante. No es lo más importante. Te digo por qué no es lo más importante. Porque así como en ese mall hay varios centros comerciales en Panamá donde se están dando clases. Por la simple desidia de las autoridades de no renovar, construir, culminar las obras. ¿Tú crees que se les olvida que tienen que tumbar la escuela y volverla a hacer? Hombre, no es que se les olvida. Es que es parte del negocio. Es exactamente lo que te decía. Yo quería que lo dijera así. Gracias por decirlo. Tú sabes, es parte del negocio. O sea, miren señores. Cada vez que usted vea una obra que no se culmina, que se inicia y no se culmina, que alguien le está yendo bien. Y tú estás viendo estas decisiones que se toman, pero nadie toma las decisiones fundamentales. Sabes que vamos a acabar con el doble turno. Vamos a construir 10 escuelas en el perímetro de la ciudad para que la gente no tenga que entrar a la ciudad. O sea, esa decisión nadie la toma. Esa decisión es importante porque tú sacas carros de la ciudad también. Exactamente. El tráfico cruzado que nos mata todos los años. Y tú sabes que es lo que más me molesta a mí. En esta época donde estamos comenzando las clases de nuevo, el año lectivo, tú encuentras a la gente teniendo las mismas discusiones pendejas. Disculpa la palabra, Guillermo. Las mismas discusiones tontas. Son peores, pero bueno. De todos los años. Las escuelas no están listas. Miren que los profesores... No han sido nombrados. Exactamente. O sea, brother, aquí hay problemas mucho más fundamentales. Quiero que te explique una cosa, Javier. ¿Tú sabes por qué no se han nombrado a 3.000 docentes? Porque no tienen plata para pagarle. Entonces, retrasan los nombramientos en el Ministerio de Educación. Escuche esto, panameño. Retrasan los nombramientos para ahorrarse ese mes de salario. Sí. Un mes, un mes y medio o dos meses. ¿Cómo quieren irse a la huelga? ¿No saben por qué? O le das un tefa, o sea, le das un temporal a una persona, la manda y no le pagas por año y medio. Oye, mira, aquí la semana pasada vino una maestra del Colegio República de Qatar, de Chepo. ¿Qué señora más comprometida? No sé si usted la habrá hablado de escuchar. Hay un montón. ¿Tú te acuerdas de ella? ¿Qué señora más comprometida? Puso aquí a todo el mundo a cantar. Increíble. No, hay docente extraordinario. Y ella hablaba con un entusiasmo de sus pelados. Y ella trabaja en Chepo, brother. Y yo conozco un montón de profesores así. O sea, porque siempre hablamos de que sí, porque se querían a la huelga. Son cuatro gatos los que son mala gente. El resto, la gran mayoría son gente comprometida. Pero, Guillermo, también hay que decirlo. Mira, los gremios docentes. Dale las herramientas para que lo hagan. Exactamente. Si tú no le das las herramientas, tal vez no lo matas. Claro. Pero es que yo voy a ir más allá. Los gremios docentes, los propios gremios docentes, le han presentado al Ministerio de Educación las necesidades y las soluciones a ciertos problemas que hay en el famoso proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta? Guillermo, aquí todos los años se pintan las escuelas como parte de un proceso de adecuación. Pero lo único que se hace es pintar el colegio. Y por dentro siguen los mismos problemas. No hay laboratorio, no hay equipo, no hay nada. ¿Qué otro business? Ya te digo, yo se lo estaba diciendo. Tira que te lo decía Javier. Yo no recuerdo en todos mis años del Fermín Nodo haber entrado a un baño y que estuviera sucio, dañado, como esos baños que yo he visto en escuelas privadas ahora. Se dañaba la fuente de agua, pero se dañaba porque... La cantidad de gente usando. La cantidad de uso, una cosa así. Pero yo no lo recuerdo. O sea, esta cosa de que los baños en los colegios están vueltos leñas, yo la vengo a ver en televisión. Yo estuve en Pedro J. Sosa, brother, que está en Calidonia. Ahí iba gente de Curundú, del Chorrillo y de Calidonia. Y eso siempre estaba impecable. Y nadie nos decía que teníamos que repararlos. Estaba siempre funcionando. ¿Qué pasó que ahora hay que rehacer los colegios de nuevo todos los años, que hay que pintarlos de nuevo todos los años, que hay que hacer la banca de todos los años? Porque se ha perdido el sentido de pertenencia. Claro. Porque el estudiante no siente que ese colegio le pertenece a él. Aparte que eso es un... Y la comunidad tampoco. Eso es un punto de discusión nada más del tonto de que se abre todos los años. Es el mismo punto. Ah, y las escuelas no están listas. Las escuelas jamás van a estar listas si tú no tienes un programa de mantenimiento que dura todo el año. ¿Ok? Y las bancas se dañan. Exactamente. Y los tableros se vuelven leñas. Y si tú tienes un grupo y los estudiantes no sienten pertenencia por su escuela y no la protegen, la van a desmantelar. Pero ahora, ojo, entran a la universidad esos mismos pelados que están en esos colegios que vuelven leñas. Y estoy en la universidad también. Ahora lo hacen, pero antes no lo hacen. No lo hacían. No lo hacían. No lo hacían. La tecnológica sigue siendo otro tema. Ok, y ustedes disculpen que como graduado de la tecnológica se lo diga, pero yo tuve en la tecnológica hace, a ver, la última vez que tuve fue habrá ocho, tres, cuatro meses. Tú puedes estar cuatro años tuviste en la tecnológica. Vamos a la pausa porque eso puede demorar mucho tiempo y regresamos aquí en la mañana en Compo Radio. Ya hice el cigarrita cuando me invitaron a ser parte de los PUDEI. Yo me acuerdo cuando los PUDEI era una reunión secreta. Eso es casi, eso es casi como que te invitaron a ser parte de la institución. Del difunto presidente Piñera que él había hablado bien de mí. Yo nunca conocía a Piñera, yo conocía a los demás presidentes chilenos, pero a Piñera no lo conocí. Y este tipo me escribió y dije, no, que quiero hablar contigo. Todavía Piñera no era presidente, quería ser candidato. Y no sé cómo. Llegó de repente, y estábamos hablando de otra cosa, nunca me dijeron para qué era la conversación, hasta que el tipo de que, tú tienes familia. Yo dije, bueno, estoy pensando, ¿por qué? Ah, bueno, porque es importante. Porque nosotros siempre estamos apoyando las acciones de la obra. Ya sé de qué me están hablando. Oye, hablando de otras cosas. Tengo que agradecerle a don Enrique Dobarrio que vino por acá a devolverme el libro. Creo que es la primera vez que me devuelven un libro que presto en mi vida, pero él me lo había prometido. Es tu libro que heredé, que es la memoria del Congreso de Panamá de los 175 años del Congreso Anfectiónico que fue celebrado en la República de Panamá, por supuesto, del 20 al 23 de junio. El próximo 20 al 23 del año 2026 vamos a celebrar los 200 años en Panamá. Entonces, claro, le preste esto para que la sociedad bolivariana lo tomaron porque la verdad es que los militares hicieron un gran trabajo. El presidente de la comisión... A mí me asusta cuando Guillermo dice esas cosas. El coordinador de la comisión de seguridad era el teniente coronel Manuel Antonio Noriega. El coordinador de los eventos culturales era Aristides Rollo y así sucesivamente, ¿no? Está bueno este documento. Pero era un tremendo grupo porque estaba Reina Torre de Garraúz de coordinadora de sitios históricos, Jorge Yueca, el negociadora. Me voy a omitir los otros nombres porque imagínate si era el de Noriega. Y el jefe de todos era Omar Torrio Guerrero. Pero bueno, gracias a don Enrique por devolverme el libro. Eso es lo que dice el dicho, ¿no? Funcioné. Hay dos tipos de tontos en la vida. Claro. El que entrega el libro... Hoy no he sido del mundo. Y el que entrega el libro. No, no, no. Enrique es una gran persona. Él me prometió que no solamente lo iba a digitalizar, sino que me lo iba a... Es un hombre honorable, ¿eh? Es un hombre de palabras. Vamos a ver si... Hablamos para ver si puede ser candidato a presidente de la República algún día. Oye, este... Quiero agradecer a los amigos de... Cabex, que es la primera cumbre internacional que se realizó en Panamá a Yanelia Briceño, que amablemente me invitó a participar gracias a los amigos de CepaVen, que es el grupo de empresarios venezolanos panameños que ayer tuvieron este evento internacional en Panamá. Que era un evento para ellos y... Lamentablemente yo no pude asistir porque estábamos en la conversación de Pocomer. ¿Por qué? Pero vino un grupo... Antes de hablar de Pocomer... Sí, no, estaba llena la sala, pero, o sea, no era mucha gente, pero todos los invitados estaban y había mucha plata en esa sala. Les cuento que tuve la oportunidad de ver al CEO de Ron Diplomático, que yo no sabía que lo habían vendido a una empresa gigante de estas norteamericanas, pero ellos han mantenido el nombre y la marca y también la operación. Y ellos tienen aquí en Panamá un centro a todo meter. Ron Diplomático, yo no tenía ni idea de eso. Y tienen muchos años operando aquí en Panamá. También estuvo hablando el CEO aquí en Panamá del Banco Mercantil. Claro. La operación... El plan que tiene el grupo mercantil para Panamá es impresionante. Hay que darle seguimiento a esa gente porque ellos habían entrado muy modestamente a Panamá, más que todo por como un plan B y ahora han apostado completamente acá y han seguido la estela de Vanesco, ¿no? Que, bueno, Vanesco sí se expandió por todos lados. Creo que en España, en Miami... No, pero te puedo decir que Mercantil tiene un plan no solo en términos bancarios, sino también de mercado financiero. O sea, convertir a Panamá en un hub financiero que implica no solo recibir depósito y prestar. Tú sabes que Mercantil, por ejemplo, es uno de los pocos bancos en donde las personas, no importa si están en Panamá o no, pueden abrir una cuenta digital en Panamá. No, no, espérate. Puedes abrirla en bolívares. En bolívares, en dólares. Cambiarla en dólares acá. Los tipos tienen unos sistemas... Pero aquí, o sea, no se maneja desde allá, ya se maneja desde acá. Sí, todo se maneja aquí. O sea, los tipos están apostando duro a Panamá y a mí me alegro mucho escucharlo. Mira si había tanta plata en el lugar que el orador de fondo fue Stanley Mota. Y te voy a contar una cosa. Yo he escuchado, tú lo has hecho Hitler, yo he hablado con él, tú también, en Bloomberg. Este se tomó la foto. Yo no porque estaba más ocupado tratando de que me cayera algo de conocimiento. Pero yo lo he escuchado varias veces, sumarse y todo lo demás. Nunca lo he escuchado como ayer. Me imagino que como se sentía... Primero que todo, él dijo algo importante, no es fácil para alguien, sobre todo empresario. No es fácil para nadie. Pero mover todo tu esfuerzo a otro país es una cosa que yo no le deseo a nadie. O sea, comenzar prácticamente a ser en otro lado, aunque tengas mucha plata, estás apostando a un riesgo brutal. Y él se hizo muy empático con ellos y yo no tenía ni idea de cómo llegaron los Mota a Copa. Él lo contó con mucho detalle. Voy a ahorrármelo porque me pareció que eso fuera muy íntimo todo. Y también dio varios consejos que la verdad es que me sentí como en un seminario de maestría de negocio. Así que, saludos a los amigos de Cepaven. Y bueno, oye, por cierto, aquí estuvo la semana pasada en Moisés Cohen. Cuando uno está con tantos multimillonarios, eso no se pega. No le cae algo a uno. A ver, se te puede pegar algo el conocimiento. En dos semanas he estado con dos de los demás billetudes. Pero billete no te va a caer. Algo hay que hacer, no sé. Oye, hablando de billete, otro viaje te está llamando. Dile sí a un viaje todo incluido con All Inclusive Plus de Camerón y reserva tu escapada perfecta a la playa desde 92 dólares por persona por noche. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Disfruta de la exclusividad a otro nivel con desayunos y almuerzos en restaurantes privados, bebidas premium y limitadas, zonas de bar y piscina exclusiva, minibar con reposición diaria y mucho más. Llama ya al 821-11, 821-11, validar fechas, términos y condiciones en www.decameron.com, decameron.com. Estuvo ayer en Expo Comer, Javier Castillo estuvo, y también estuvo Hitler y Cigarrita, que estaba, nosotros pasamos ayer la conferencia con Capital Financiero y la Embajada de Estados Unidos, que acerca con el TPC de Panamá, muy buena. Yo la pude escuchar mientras que me trasladaba de un lugar a otro, porque andaba por ahí dando vueltas. Muy buena. Aquí pasamos las declaraciones del presidente de la República y también del presidente de la Cámara de Comercio. Y sumado a lo que yo estuve hablando, viendo ayer en este evento, con la comunidad empresarial venezolana de Panamá, me da la impresión de que nosotros, los limpios, nos quejamos mucho y ellos han llegado a la conclusión de que Panamá sigue siendo un sitio seguro. Y yo no escucho a nadie con la suficiente plata como para irse del país, pensar en irse. Porque, ¿sabes qué conclusión he llegado? Que ellos han hecho una evaluación, como hace cualquiera que tiene mucha plata, del resto del mundo. Y se han dado cuenta de que si hay un lugar seguro ahora mismo, es este. O sea, que nosotros tenemos que encontrar una forma de conseguir un buen político que no la dañe, que nos deje hacer plata y que no nos moleste. Ahora, ¿qué tal le está haciendo la Expo Comer en estos días? Bueno, te puedo decir varias cosas. Lo primero es que yo conversé ayer con el presidente de la Cámara de Comercio, aparte de las palabras que dio en la inauguración, con Adolfo Fábrega, y él comentaba que para este evento se esperan 15 mil personas que asistan al... Son cuatro ferias, en realidad. Son cuatro ferias que se están desarrollando. Está Expo Comer, que es la más importante, obviamente, pero está Expo Logística, Expo Turismo Internacional y Expo Franquicias. Hay un cúmulo de franquicias que están buscando gente que quiera, tú sabes, apostar por un negocio que ya se ha desarrollado en otra parte y que tiene una marca y un know-how que se te transfiere y que tú solo con... Tú sabes, con el capital inicial vas a avanzar. Muy interesante eso. Y está el evento de tecnología que es mañana. Y hay un evento de tecnología. Ayer se realizó también la entrega del Premio Nacional de... Premio Nacional de Innovación que se lo ganó una empresa vocatoreña, quiero que sepas. Por primera vez se ganó una empresa vocatoreña el Premio Nacional de Innovación. Esta empresa... ¿Tú sabes de qué se trata? Sí, esta empresa... Déjame buscarte el nombre, pero esta empresa a lo que se dedica es a reproducir en condiciones de in vitro, o sea, en áreas especiales, fauna marina, pero no peces, algas, corales, porque esto se usa para decoración en peceras y en áreas públicas, etcétera. Sí, vocatoreña no lo trataran como la finca de alguien, eso sería espectacular. Entonces yo en Berlín un día estaba con mi sobrino en un... Allá tienen lugares para que los niños jueguen, no como aquí, en lugares cerrados, pero juegan en temas educativos. Y de repente yo veo un castillo de plástico y la explicación en perfecto inglés y alemán era de que este castillo de plástico se había hecho para demostrar de que se podía reutilizar el plástico sobre todas las botellas para cosas productivas. ¿Sabes dónde quedaba el castillo de plástico? En Bocas del Toro. Y yo estaba en Berlín, en Alemania, enterándome que en mi país donde yo vivo estaba ese castillo que estos niños ya sabían dónde estaban. Bueno, te comento que la empresa se llama Bocas Mariculture S.A. Y se dedica al cultivo de especies marinas ornamentales. Por eso te digo, son estas especies que tú ves en muchas peceras, algas, y tú ves que eso se mueve y tú dices, tú quedas pensando qué es eso. No, bueno, son verdaderas. En muchos casos son plantas verdaderas y eso se cultiva a escala comercial en Bocas del Toro. Y se me acaba de ocurrir una idea de una pecera para que el rey le eche comida a los peces. Y fíjate, si se mueren ya sabemos que el rey no viene. Un dato importante, Panamá es el único país que exporta especímenes de estas especies cultivadas de manera sostenible. El único país. El único país que exporta estas especies. Y esa planta está invocada a todos. Y ese es el premio nacional de innovación de este año. Yo te quiero ofrecer mi opinión con respecto a EpoComer. Esto, hay varias aristas por medio. Lo primero es que evidentemente la gente de la Cámara de Comercio han estado haciendo un trabajo que no es nuevo, un trabajo que tiene años y que ha sido extremadamente exitoso. Y la verdad es que hay que aplaudirles y hay que, así mismo como les doy plomo porque no hacen lo que tienen que hacer en el ambiente político, hay que entender y hay que aceptar de que la estructura que tienen para la creación de EpoComer es excelente. Ellos no comienzan a preparar eso a la mitad del año. Eso es todo el tiempo. Terminando EpoComer comienza la preparación del año siguiente. En su opinión, ellos están preparando el EpoComer del año de más arriba ahora mismo, que el del próximo año ya las estructuras están puestas, ya saben qué es lo que van a innovar, qué es lo que van a hacer. Estaba escuchando las palabras del presidente de la Cámara de Comercio en donde decía que la única vez que han parado el EpoComer fue cuando la pandemia, que todo paró, pero que ellos aprovecharon el momento para reconstruir y para repensar y empujarlo hacia adelante y se les nota el tema de tener esto el Expo Logística, el Expo Turismo y el Expo Franquicia y el Expo Franquicia ahora que es nuevo me parece. No, el Expo Franquicia tiene 15 años de estarse desarrollando y se desarrolla alternamente porque es una colaboración entre la Cámara de Comercio de Panamá y la Asociación de Franquicias de Centroamérica y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Entonces, en una ocasión se hace en Panamá y en otra se hace en Costa Rica. Ok. Ahora, mira esto. Lo segundo que te iba a decir es que el escenario es impresionante. El que en algún momento tuvo una duda que si nosotros necesitamos este Panamá Convention Center hoy en día tiene que pedir perdón y tiene que aceptar de que eso fue una gran idea. Yo no estoy seguro exactamente cuánto nos costó desde el punto de vista de cuánto fue el sobrecosto. Me parece que se hizo bastante bien. Hablamos de lo que costó que fue más o menos mil millones de dólares. Eso es lo que debe costar. Eso es lo que tiene que costar porque las que la gente no ve es que eso tiene toda una estructura, un poco de estructuras detrás para mover materiales, para hacer comida, para atender a la gente que son importantes. Áreas de reuniones está espectacular. Ayer yo venía muriéndome porque cuando íbamos saliendo se veía el puente de las Américas a través del vitral y eso era como si estuvieras viendo una postcard. la otra cosa es que lo que la gente no entiende es que este tipo de eventos atraen un tipo de turista que a nosotros nos interesa que es el turismo de convención. El turismo de convención es una persona que invierte, que gasta dinero porque trae dinero, una persona que para y se divierte. Y para nosotros el hecho de que esto sea un evento exitoso como país nos ayuda. Ahora mismo los hoteles están en buenas ocupaciones, los restaurantes te garantizan que tienen gente de noche, las áreas de entretenimiento nocturno están haciendo dinero, Panamá está moviéndose porque tenemos el evento. Yo sé si no estás de acuerdo conmigo. No, al final, mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Nosotros como aquí en Panamá lo que tenemos a la mano no lo valoramos. ¿Me explico? O sea, un evento de la calidad de Expo Comer muchas veces nosotros no lo valoramos. no lo valoramos porque sea todos los años porque vienen miren, el pabellón de China es inmenso. Estados Unidos tiene su pabellón. Taiwán que no tiene relaciones diplomáticas con Panamá tiene un pabellón. Hay pabellón de la India, de Argentina, de Brasil y todas esas empresas que vinieron a Expo Comer están buscando alguien que distribuya sus productos. La de la ciudad tiene que ir hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. que hay una feria más o menos similar. No, pero esto es único. Entonces, está el tema de turismo ha crecido tanto que lo tuvieron que hacer afuera en el lobby. En el lobby y el convention center. Y allí hay empresas y hay consorcios. Cuando me refiero a consorcios no me refiero a una empresa a consorcios. ¿Te imaginas el tamaño de Expo Comer que ya no cabe en el lugar? Ya no cabe. Y entonces si ustedes han ido a ese lugar vacío. Eso es increíblemente inmenso. Eso es increíblemente inmenso. Bueno, yo te comento el Salón América 3 donde se hizo la inauguración ayer cuando yo el día anterior el lunes yo estuve en el Panamá Comercio Center y entré a los salones. Estaba buscando los salones donde se realizó el evento de capital financiero. Y cuando entré al Salón América yo me quedé estupefacto porque yo estaba ahí varias veces pero uno cuando lo ve vacío dimensiona el espacio. Y yo me quedé pensando esto no se va a llenar. Bueno, en la inauguración señores estaba lleno. Hubo que poner varias filas adicionales de sillas para que la gente pudiera sentarse. Qué bueno. Y la gran mayoría de los que estaban ahí eran gente que estaba en la exposición que subió a ver la inauguración. Quiero reiterar lo que estamos hablando porque de repente puede parecer que me importa después comer. Lo que pasa es que nosotros estamos diciendo que el país está vuelto de leña. Señores, tienen que ver cómo está el resto del mundo. Si tú me dices que vamos a Costa Rica a hacer qué. ¿Quieres que hablemos de Costa Rica? ¿Quieres que hablemos de Nicaragua? En Salvador. Muchos bukeles, muchos bukeles pero todos los días salen salvadoreños para Estados Unidos caminando. El tema es que nosotros nos autoflagelamos mucho. No nos hemos dado cuenta donde estamos. Nosotros somos demasiado autocríticos. Bueno, en general el latinoamericano es así porque si tú hablas con un argentino el país está destruido, el país no sirve, si hablas con un brasileño el país hay que tirarlo por la borda, si hablas con un guatemalte con lo mismo. O sea, normalmente nosotros los latinoamericanos somos, tú sabes, nos flagelamos nosotros mismos y siempre pensamos que los otros están mejor. Yo, por ejemplo, tú puedes pensar que Bélgica está mejor que Panamá. Tú puedes pensarlo, pero cuando tú llegas a Bélgica y entras al metro y te encuentras una gente durmiendo ahí o entras a un cajero automático y hay gente durmiendo ahí, tú te das cuenta de que, espérate, no todo es como se nos pinta ahí y por eso el panameño no emigra tanto. O sea, aquí con resolver algunas cosas muy puntuales la gente tendría para sentirse mucho mejor del país que tenemos. Y por eso es que duele que pareciera que hubiera un esfuerzo estructurado por destruir lo que tenemos y eso es lo que más duele. Yo, entre la forma en que se administra el sistema político la forma en que se está administrando la economía me da la impresión de que hay gente como que no le gusta que tengamos éxito entre los panameños. No, y mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ayer conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio y decía dos cosas. Una nota ya la publicamos que es que ¿qué se espera de este poco más? Se espera transacciones entre 140 y 150 millones de dólares. ¿Qué significan esas transacciones? Que yo compro productos a empresas de diversos países para traer a Panamá o para distribuir en la región. Eso, por un lado. Y el otro tema que conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio y que vamos ya la nota debe estarse publicando ahora temprano en la mañana en Capital Financiero es que para la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio estima que este país crecerá este año 3%. es la estimación más alta que he escuchado hasta la fecha 3%. Voy a repasar algunas estimaciones Indesa la firma de asesoría económica y financiera Indesa una de las más importantes del país estimó el crecimiento de 1%. En 1% también lo estimó la firma Ernesto Bazán S.A. En 1% también lo estimó el Sindicato de Industriales de Panamá. Fish Rating estimó 1.5% y CAF el Banco de Desarrollo de América Latina lo estimó en 2%. Todas esas estimaciones van entre 1% y 2% y ahora la Cámara de Comercio bueno ayer el Fondo Monetario Internacional indicó que su estimación era 2.5% subía pero la Cámara de Comercio estima que va a ser 3% y ellos dicen que si vamos a tener un impacto negativo con la salida de la mina de la minería de la economía pero que hay otros otras áreas de la economía que pueden compensar esa situación. Y hay que dejarse de hablar tonterías el problema para mí en este caso y no quiero volver otra vez a regurgitar las mismas cosas que hemos hablado ya anteriormente pero el problema para mí es que como esto se convirtió en un tema tan emocional ni siquiera nos dejan discutir cuáles son las alternativas y cómo podemos hacer suplementar lo que estamos perdiendo porque hay oportunidades de suplementar pero no se no nos dejan discutir la cuenta te pongo un ejemplo yo me siento en una mesa y digo mira lo que pasa es que hay que pensar en el problema que se nos viene ¿qué problema? aquí no está pasando nada nosotros somos felices nosotros vamos a crecer 1% sí pero íbamos a crecer 4,5% nosotros teníamos una proyección de crecimiento entre 4,5% y 6% y nosotros nos hemos bajado a una proyección de entre 1% y bueno 3% que dice la Cama de Comercio aunque desde 1% a 2,5% entendamos una cosa si no hay crecimiento económico no hay plata no no si no hay crecimiento económico no hay empleo y no hay plata exactamente o sea entendamos que eso puede sonar una cifra tú sabes abstracta que solamente le importan los tipos que están encopetados no nos interesa todo un país donde no hay crecimiento económico tú lo ves en la calle lo percibes y y y y Spocomer es una de las de las cosas mira tú sabes a mí que me atrajo la atención el evento de capital financiero no estaba diseñado para las grandes empresas está diseñado para la gente común y corriente quieren exportar a Estados Unidos se puede exportar tú sabes una de las cosas que más me impactó de que a diferencia por ejemplo de la exportación a China que el chino cuando tú vas a hablar con él él quiere que tú le mandes 5 contenedores porque eso es lo que él necesita acá no ellos te dijeron no tú puedes armar una caja con 40 unidades y siempre que tengas un comprador hay unos unos courier que se encargan de llevartelo y ponértelo al comprador y ejecuta la venta la venta que es la línea de crédito que tiene el banco que una vez que haya un recepción se paga nosotros no exportamos en el país porque al gobierno con tantos entes para promocionar la exportación no le ha dado la gana de hacerlo porque nosotros porque hemos tenido a los mayores exportadores del país tomados con el país tomado entonces claro perdón con importadores del país con el país tomado entonces la gente lo que quiere es que importen y tú quieres decir una cosa ¿qué es lo que nos dieron la gente del TPC? porque yo pregunté ¿cuál es el proceso para por ejemplo certificar un limón? que no hay ningún proceso consigue tu limón consigue un comprador y véndelo si eso es para el TPC por eso que tenemos un TPC ¿tú sabes cuánta cosa se está haciendo ahora mismo en Los Santos en Veraguas en Cucle en Herrera que tú puedes organizar a esos emprendedores y no necesitas un contenedor no necesitas un contenedor no tienen que ir para ningún lado desde donde están pueden vender su vaina no pero el otro tema es la asociatividad porque muchos miren muchos productos que llegan a Panamá llegan porque los productores se han asociado en Estados Unidos cooperativas bueno eso no llegan cooperativas porque le dan miedo ¿no? claro pero mira yo te voy a poner Navisco una marca que todos conocemos en realidad es National Association la asociación de productores de bakery los que producen pan y galletas bueno ellos se asociaron en esa empresa que se llama Navisco y nosotros la conocemos como Navisco pero nadie se toma el detalle de saber qué significa Navisco y así hay varias empresas en Estados Unidos yo solo me como los productos no pero así hay varias empresas en Estados Unidos oye se nos acabó el tiempo este 13 de marzo llega al Teatro Anayansi la artista mexicana Yuri con su tour Euphoria boletos a la venta Empada Tickets produce Magic Dreams y también yo los quiero invitar pongan atención amantes de la música yo sé que ustedes dos no lo son pero el 8 de marzo Boquete se llena si ustedes son reggaetoneros el 8 de marzo Boquete se llena de lujo con la gala de concierto con José Luis Nieto él es un virtuoso pianista español que cautivará tus sentidos en el anfiteatro del Hotel Valle Escondido la magia continuará el 9 de marzo en el Centro de Artes José Cáceres y el 12 de marzo la ciudad de Panamá vibrará con su talento en el Teatro Balboa por eso ustedes quieren impresionar a alguien así se ve como que son culto pueden ir bien acompañados únete a esta velada de gala y distinción una experiencia única para un público exclusivo además tu participación contribuirá a una noble causa la Fundación Virgen del Pilar no te pierdas esta maravillosa oportunidad de disfrutar y ayudar entradas a la venta en Ticket Plus Panamá son las 9 de la mañana muchas gracias Hitler cigarrita muchas gracias Javier Castillo Néstor González no pudo estar con nosotros el día de hoy vamos a la pausa a Don Diego Hurtado y regresamos en la mañana en Compo Radio que no te pierdas que no te pierdas